En el ecosistema de cripto constantemente vemos movimientos alcistas de algunas criptomonedas, movimientos impresionantes y desgraciadamente nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya ha habido y se ha dado ese movimiento al alza y nos preguntamos ¿hay alguna manera de poder o de saber qué moneda posiblemente pueda tener un movimiento de estos antes de que suba? poder participar de ese movimiento antes de que se dé. En este vídeo les voy a enseñar un método donde podemos y podemos trackear sobre todo grandes ballenas, grandes traders, ver qué están haciendo y también ver qué están comprando para posiblemente poder participar de estos movimientos, ver qué moneda, qué moneda están invirtiendo y posiblemente esa sea una buena señal también para nosotros comprar esa moneda e intentar coger esos grandes movimientos alcistas. Así que en este vídeo es lo que vamos a ver el día de hoy, es un método muy muy sencillo para trackear estas billeteras, para ver qué están haciendo estas grandes ballenas y también comentar de entrada, este vídeo no es sponsorizado, vamos a ver tres herramientas y ustedes van a ver que las tres herramientas son totalmente gratuitas. Así que gente, primero que todo, darle las gracias por todos los likes que dan a los vídeos en este canal, por favor vayan comentando y también darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Así que no me enrollo más, ¡vamos allá! Primera herramienta que vamos a usar, CoinMarketCap. Aquí podemos ver todas las monedas que hay en el sistema cripto, podemos coger cualquier moneda para investigar y ver qué ballenas están comprando, qué ballenas están invirtiendo o qué grandes, qué grandes billeteras, qué grandes inversores hay metidos dentro de cada moneda. Por ejemplo, podríamos coger Dogecoin o Shiba Inu, en este caso vamos a escoger Shiba Inu, pinchamos en esta moneda y podemos ver, por ejemplo, yo normalmente podemos escoger siete días, tener un movimiento de siete días, ver qué ha estado pasando en la última semana, sobre todo ver información fresquita o billeteras fresquitas que han estado moviéndose durante la última semana. Y podemos ver que aquí en este movimiento, la baja, por allá el 28 de este mismo mes, Shiba Inu tuvo una caída interesante y luego ha tenido un buen rebote y estamos viendo que esto fue el 28 de noviembre. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar lo que es la dirección del contrato. Vemos que este contrato está sobre la blockchain de Ethereum, con lo que la siguiente herramienta que vamos a usar es etherscan.io o sencillamente en el buscador copian, pegan, disculpar, lo que es la dirección y ya le sale aquí directamente. Pinchamos en esta página web y ya vemos que estamos dentro del token Shiba Inu. Ahora, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que queremos buscar? Pues queremos ver transacciones que precisamente pasaron este día, el 28 de noviembre y vamos a buscar transacciones grandes, grandes saldos que son las billeteras que nos interesan. ¿Cómo lo hacemos? Pues para no tener que buscar dentro de toda la lista, ustedes ven que aquí tenemos un filtro avanzado y podemos buscar por fecha. Aquí pinchamos y vamos a buscar lo que es el 28 de noviembre, del 28 al 28 de noviembre y le damos a aplicar. Aquí ya tenemos todas las transacciones que se dieron ese día. Podemos ver que bueno, hay transacciones interesantes y mirar esta billetera de aquí, 793 millones. Pinchamos en ella, ¿vale? Para saber cuál es la dirección y mirar qué tiene esta billetera. Pinchamos en la billetera para copiarla y vamos a esta página web serium.io. Una vez entramos a esta página web, pinchamos aquí en Serium On Web y nos va a llevar a esta página. Totalmente gratis. Aquí pinchamos y pegamos lo que es esa dirección. Y vamos a ver qué tiene esta billetera. Y mirar, esta billetera tiene 88, más de 88 millones de dólares. Con lo que es una ballena, es un inversor grande, es un trader grande, tiene mucho dinero. Y estas son las billeteras que nos interesan, billeteras grandes. Ya que ustedes saben que los grandes son los que mueven estos mercados y dependiendo de lo que hagan ellos, ellos nos pueden dar pistas para saber qué puede pasar con ciertas monedas. Si vamos hacia abajo, podemos ver todas sus inversiones. Podemos ver que tiene Threshold Network Token, tiene Synthetix, tiene Lido y bueno, estas otras monedas. Y otra cosa también muy interesante es que esta persona o esta entidad, este inversor, ahora mismo en USD Coin, en moneda estable, tiene 18, más de 18 millones de dólares. Dinero que tiene ahí, quieto, a lo mejor esperando una nueva oportunidad para invertir. Con lo que si esta persona, si estamos pendientes de lo que vaya haciendo, por ejemplo, esta billetera, aquí por ejemplo, podemos dar, pinchar en Add Wallet y la podemos agregar a Mi Watch List para estar pendiente de lo que vaya haciendo esta billetera. Y aquí en la parte derecha tenemos el historial. Podemos ver qué transacciones ha ido haciendo y pone las últimas transacciones. Aquí hemos visto que el 30 de noviembre ha hecho estas transacciones. Con lo que, viendo que tiene más de 18 millones en USDC, si vemos que se envía una gran cantidad de millones de dinero, nos va a aparecer aquí y podremos ver, podremos ver a dónde lo ha enviado y si lo ha enviado un contrato de una moneda, pues muy probablemente va a ser para comprar esa moneda y entonces ahí es donde podríamos aprovechar esta información. Si pinchamos aquí en ver todo, podemos ver con más detalle estas transacciones. Entonces, por ejemplo, para ver la primera, como ejemplo, ha recibido USDC. Si pinchamos allí, vamos al hash de la transacción y podremos ver que, mirad, este dinero se lo ha enviado desde Bybit. Desde Bybit ya podemos ver que esta persona o esta billetera o esta entidad usa Bybit. Así que bueno, gente, la verdad que yo creo que es información para tener en cuenta, sobre todo para traquear billeteras con grandes saldos, no solo ya para saber si compran, incluso para saber si venden. Con lo que es un método muy sencillo y esto lo podemos hacer con cualquier moneda, podemos buscar esas grandes billeteras con grandes saldos y estar pendientes de lo que vayan haciendo y qué movimientos van teniendo. Y dependiendo de las compras que hagan, pues podemos también tomar decisiones. Y esta gente muchas veces suele tener información que nosotros no tenemos. Con lo que si en este caso esta billetera en algún momento decide comprar una moneda, a lo mejor una moneda pequeña, un meme coin ingresa mucho dinero, pues podría ser una indicación de que esa moneda muy probablemente también tenga un pump importante y poder aprovecharnos de ese movimiento al alza. Aquí también incluso podemos ver NFTs, los NFTs que tiene esta billetera, en este caso tiene este proyecto que yo por lo menos no lo conozco y ya viendo esta billetera con muchos millones en su cartera, le interesa este proyecto a su ladies que yo no tengo ni idea de qué proyecto es, pero ustedes ven que tiene unos cuantos NFTs de este proyecto. La pregunta es por qué tiene tantos NFTs de este proyecto, sabe algo que no sepamos. Además, bueno, viendo esto pues ya también podríamos investigar un poco más sobre estos proyectos y ver el por qué tiene tantos NFTs de un mismo proyecto. Bueno gente, ¿qué les ha parecido la información? Por favor, comentenlo, ¿creen que es útil o no? Me gustaría saber su opinión. Y bueno gente, si les ha gustado la información de este vídeo, les agradecería un like, un like, un me gusta, me gusta y si todavía no están suscritos, tú que estás viendo este vídeo, todavía no estás suscrito, te agradecería que por favor te suscribieras, activarás la campanita, las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!